Muy buenas gente, como estaréis viendo ahora esta va a ser la plantilla con 100 de química. Así quedaría la plantilla dentro del partido, la verdad que he estado con ella los últimos dos FUT Champions y os tengo que decir que ha podido ser la mejor plantilla que he probado en este FIFA. Si tenéis moneas para compraros a todos los jugadores, de verdad que os lo recomiendo porque me he divertido mucho jugando con ellas y bueno, vamos a pasar al Porteo Farman. No me quiero enrollar mucho, de verdad, yo creo que es junto a Neuer los dos mejores porteros que hay en este FIFA y por el precio es 100% mejor que Neuer os va a hacer paradas imposibles que pocos porteros la van a hacer. Y bueno, vamos a pasar directamente con los defensas. Tanto Bailey como Boateng son los dos mejores centrales del juego quitando iconos. Con estos dos centrales, la verdad, no os van a hacer peligro. Vais a tener el juego aéreo 100% seguro y defensivamente lo mismo. El único problema que hay es que Boateng no tiene mucho ritmo, pero si le ponéis ancla, le aumenta el ritmo y vais 100% chetado. Defensivamente, como os he dicho antes, no os va a pasar nadie y no vais a tener ningún tipo de problema. Y bueno, vamos a pasar con Álava, que la verdad, que de Álava tengo que decir que es un lateral que uso más para defender que para atacar. Las estadísticas, lo podéis ver en las estadísticas, 89 partidos, 2 goles marcados, 5 asistencias. Bastante pobre para un lateral, pero la verdad que defensivamente sí que va a atacar, como veréis en el clip. Por ejemplo, en el clip es una llegada de atrás con un pase Griezmann y la verdad que define bien. No me puedo quejar de la definición y, como ya os he dicho, lo utilizo para defender, así que tampoco me puedo quejar mucho de que no me meta tantos goles, porque defensivamente sí que hace un buen trabajo y aporta bastantes cosas al equipo, como os he dicho. Y bueno, el lateral izquierdo, aquí tenemos yo creo al mejor lateral izquierdo del juego, sin ninguna duda, quitando iconos, porque ya sabéis que los iconos son otra cosa este FIFA, pero como podréis ver en las estadísticas, 95 partidos, 15 goles, 17 asistencias. En cambio, las estadísticas de Valencia, bastante bien. Me ha podido salvar muchos partidos. Aquí está la verdad que sus llegadas por banda son bastante buenas y acabaréis de ver el golazo que mete. La verdad es que yo no le pondría 73 de tiro, mínimo 80 de tiro, por favor. Es que es impresionante el gol que mete. La verdad que como estos goles os va a meter bastantes más, ya os lo digo, y 100% recomendable. Si tenéis las 91.000 monedas junto a Boateng y a Vidal, que os lo voy a enseñar ahora mismo, podríais hacer yo creo el trío perfecto, el trío el Bayern y 100% recomendable, la verdad. No tengo nada más que decir de él. Si tenéis las monedas, como ya os he dicho, fichároslo, por favor. Y bueno, aquí tenemos a Vidal, que la verdad, en comparación al otro medio centro, este es más defensivo. Lo podéis apreciar en las estadísticas y no ayuda tanto ofensivamente como el otro, pero para las pocas veces que ataca lo hace bastante bien y tira bastante bien desde lejos. Tiene 86 de longshoot, así que de verdad que la que tengáis, como os vais a ver la repetición desde fuera, pegarle porque su tiro está bastante roto y para completar el trío el Bayern, pues la verdad que bastante, bastante bien. Y bueno, ahora vamos a pasar a Bakayoko, que junto a Martial le he probado en otras plantillas y si queréis ver mi opinión de los dos, os la voy a dejar en los comentarios y os voy a dejar el link para que os paséis por las otras dos plantillas que explico específicamente lo que hacen y lo que más me gusta de ellos y lo que menos me gusta de ellos. Así que ya sabéis, pasaros por la descripción que pondré el link de las dos plantillas. Y bueno, vamos a pasar a Tolisso, que como ya os he dicho antes en lo de Vidal, es bastante más ofensivo que Vidal, lo podréis ver en sus goles, ya los podréis ver. Os estoy poniendo los goles de cabeza de Tolisso en cámara rápida, ya que es su gran virtud. Podréis apreciar que he metido muchísimos goles de cabeza con él y la verdad que también tiene buen longshoot. Es el jugador más completo que he probado para el mediocampo en este FIFA y de verdad que es el más completo, calidad, precio y todo, o sea, es que cumple como una leyenda. Si tenéis las monedas, de verdad, ficharos el One to Watch, porque es que está jugando bastante bien ahora mismo en el Bayern, al PSG le metió dos golazos, creo que por eso os acosté Yves, pero bueno, no me hagáis mucho caso tampoco, pero de verdad que os lo recomiendo 100%. No os lo dudéis en pillar, sobre todo el One to Watch. El normal todavía no lo he probado, también le quiero probar, pero de verdad, es que no hay ninguna duda, de verdad. Ahora cuando acabéis de ver los goles, os voy a dejar con sus estadísticas por partido y la verdad que para ser un mediocentro no parece que sea un mediocentro por los goles y asistencias que ha metido. De verdad que lo estaréis viendo ahora mismo, en 83 partidos, 30 goles y 20 asistencias, para ser un mediocentro que no es ni media punta, está de verdad, vosotros que la mayoría que lo estaréis viendo jugáis al FIFA, lo sabréis que está bastante, pero bastante bien. Y bueno, vamos a pasar con Alessandrini, el SBC, y como ya sabéis es un SBC, en 95 partidos, 63 goles y 47 asistencias, muy muy bien. También ya la carta del FUTMAS es completa, así que imaginaros el IF, que el IF tiene menos ritmo y menos regate, pero no es mejor que el SBC, es mejor el SBC que el IF, pero como habría gente que le parecería caro el SBC o los jugadores de su liga, como subieron mucho de precio, pues que no pudieron hacerse el SBC y de verdad que os digo que os rentaría mucho, la verdad, para ponerle media punta a ese Dembélé, digo Dembélé, que digo, Alexandrine y IF, porque como estaréis viendo el regate, que yo digo, para adelante, para atrás y cruzarla lo hace perfecto, así que 100% recomendable tanto el SBC como el IF, que sí que prueba el IF, y ahí estaréis viendo el regate, que ya os estoy diciendo, 100% chetau con Alexandrine, lo hace bastante rápido y os podréis ir con facilidad de los centrales, y el tiro también estaréis viendo la repetición, el tiro cruzado, van todas dentro con Alexandrine, la verdad, no tengo ninguna queja, la verdad que los que os hayáis hecho el SBC, veréis que estaréis muy 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 contentos con él, porque de verdad que sí que rentaba, y bueno, si no también lo veréis mucho por el FUT Champions a ese Alexandrine, el IF, tanto como el SBC, la verdad que yo que lo he jugado, lo he visto bastante, y sí que de verdad, está bastante bastante chetau, y bueno, ahora vamos a pasar con Griezmann, es el mejor delantero que prueba en este FIFA, sin ningún tipo de duda, por mucho que valga, como estaréis viendo, va a más de gol por partido, o sea, 96 partidos, 127 goles, 43 asistencias, de verdad, no os va a perdonar ninguna, yo que le tengo con cazador, todavía aprovecho más, así le sube el ritmo y el tiro, que es lo que mejor tiene, yo creo, junto al regate, y el pase también es buen, tiene buen pase, y de verdad, no le puedo sacar nada malo a este delantero, de verdad, es de los mejores jugadores que prueban este FIFA, ya no solo el mejor delantero, de los mejores jugadores, no os va a fallar ninguna de cara a puerta, o sea, también he notado que tiene muy buen longsuit, y a la hora de regatear es bastante ágil, como estáis viendo las repeticiones, es bastante fácil regatearse de los centrales, en teoría bueno, y la verdad, que es un rompecabezas para defender, a mí me han jugado con él, y es un rompecabezas, de verdad, os lo digo, es una pesadilla, y ahora mismo que habrán salido los totis, pues valdrá 150.000 monedas, que no es tanto por lo que yo me fiché, la verdad, y si lleváis jugando desde el principio al FIFA, o un buen tiempo al FIFA, pues supongo que tendréis 150.000 monedas para invertirlas a un delantero, porque de verdad, que sería una inversión buenísima, encima es francés, le podréis dar química con casi todo tipo de plantillas, menos con la Barclays, pero que le podéis, como yo hago, darle química con Martial, o con cualquier mediocentro, con Bakayoko, con Kanté, o como veáis, y os hará la química, y también lo que a mí me gusta mucho de este juego es la celebración, porque en el FIFA, pues la han personalizado la celebración, y pues de verdad que me encanta jugar con él y hacer la celebración. Y bueno, aquí ya ha acabado la review de los jugadores individualmente, y bueno, voy a hacer la de la plantilla. Pues mi opinión sobre la plantilla es que por 700.000 monedas, tenéis un equipo como para ganar equipos con iconos, podéis competir contra cualquiera, incluso más caros que este. De cabeza los cornes, Toliso, Boateng y Bailey son una auténtica máquina, son una bomba de cabeza. Y bueno, chavales, espero que os haya gustado, y nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!